Porque aquí arriba muy pelón, te vi con el traficante y enciclopé y me costó trabajo Porque no manejas un monociclo, pero solo te rifas cuando tu círculo está abajo Eso es una mamá de toda la gente que te vio de esa manera Y como siempre andas con tu escolta, culera, un vercaso le deja la mano en el pecho y de paso redoblado Le debías honores a la bandera ¡Aaah! ¡Baby! Vamos a ver la de Eps, que hace un montón de tiempo que no la veo ¿Cómo la está pasando la gente en el Capitán Gallo? Será un pabailorio Vamos a pasar este batallón, este clasic, este estelar Si yo digo circuito, ustedes dicen ¡Préndelo ahí! ¡Circuito! ¡Préndelo ahí! ¡Circuito! ¡Préndelo ahí! Dale pues Me dijeron que si quería batallar contra el Blue Puse cara de Snoop, dije ¡Jú! Esta batalla es de hace cuatro años Para que vean la diferencia Me dijeron hay una luz Dije, ok, está cool Porque en esto de los micrófonos soy como Numan Nada más lo que marca siempre se ve mejor que el Blue ¡Aaah! Varios putos me presumieron su tinta Como si fuera su primer tatú ¡Aaah! Apenas estoy empezando y ya quiero adivinar lo que digo Pinche Madame Sasu ¡Aaah! Soy como, soy como el sol cuando sale en la selva Estoy despertando el instinto Soy como meter un gol pero usando la verga O sea, me gusta usar la cabeza para hacer algo distinto ¡Aaah! Bueno Hoy vine a romper todos un combo combo breaker Este es mi killer instinto Hoy te va a tocar perder contra el más culero de todos Así como le pasó a la gila de Clinton Un disparito para Trump Es probable que Trump gane las elecciones del año que viene también, por cierto Tienes bolas en la red Esto es un juego de ping pong El fuego le entra por la nariz Y le sale por el culo Como el capítulo del estafador de los Simpsons Yo, fuego en las manos Hablando de fuego, fuego en las manos Siempre estuve como Kyo Kusanagi Este güey quiere ser el king of fighters Pero yo soy quien puso llamas aquí ¡Aaah! ¡Uh, uh, uh! ¡Berra! ¡Berra! ¿Viene el calambur? Vine a prenderle el fuego a Blue, ¿entienden? A eso le llamo Blue Mary ¡Aaah! Yo no pensé que éramos carnales en este game Como Andy y Terry Pero no importa Porque lo tumbo Lo tumbo de un putazo Es Galactica Phantom de Ralph El puto guardo la pusa y en el clóset Junto a un putazo de Ralph ¡Berra! ¡Berra! Yo doblo a esta leona con su propia fuerza, como su compa el Clark. Mentalmente, sin tocarte, eso es Orochi, ya que te gusta ser Dark y Emo. Y Emo despertaron al Skill Demon para este MC, entre comillas, sin ningún demo. Y déme, dime la neta, no es el actor del verguillas lo que aquí vemos. Nah, esto es lo que pasa cuando dos padres drogadictos conciben un hijo bajo el efecto del Chemo. ¿Qué es el Chemonadron? Si de mi hermano con él estoy acabando sus sueños. O sea que si apaño a Azul 13... A ver, déjame tirarla atrás. Fielero en mano con él estoy acabando sus sueños. O sea que si apaño a Azul 13... Si apaño a Azul 13... La de Apaño a Azul 13 es fuego. Me lo explicó Blue en mi entrevista. O sea, hace tiempo, puede ser que se me haya ido de la cabeza. ¿Tú te acuerdas, Ángel, de cómo era? ¡Apaño a Azul 13! ¡Gána a Azul 13! ¡Gána a Azul 13! ¡Gána a Azul 13! ¡Gána a Azul 13! ¡Esos estilos sureños! No me acuerdo lo del fuego de Azul 13... Porque solo cuando cocino en el infierno es cuando veo el fuego de Azul. ¡Aaah! ¡Gána a Azul 13! Ok, el infierno... No quería, pero tengo que hacer feria con mi hermano. Eh... No me acuerdo... Lo del fuego de Azul en el infierno... ¿Sabes por qué me viene a la cabeza de que en el infierno el fuego es azul? Por Hades... Por la película de Hades... O sea, de Hércules... Y que se habla de Hades y tal... Por eso el fuego de Azul en el infierno... No sé a dónde venía del origen de todo eso tampoco. ¡Aaah! ¡Gána! Yo no quería, pero tengo que hacer feria con mi hermano. Salina Raúl. ¡Aaah! Todas tus líneas están bien culeras. Pincha aprendiz de tatú. ¡Aaah! Hablaste mucha mierda de mi clica y mi crew. Parece que necesitabas al perro de cerca en la pantalla para darte una lección con barras. Y esas son pistas de Blue. ¡Aaah! Chequen, el Blue no es un enfermo, mi gente. No hay ni brujería ni vudú. Porque quien finge ser un maniaco al final es un pendejo. Y eso lo aprendí desde Scooby-Doo, chico. ¡Aaah! Desde Scooby-Doo, chico. Pa, pa, va pa' ti pa' tu pa, pa. Te dejaré la tapa arriba, dos opciones. Jopete de Farruko, el sombrero de pa, pa. ¡Aaah! Ok. Todo el equipo enmascarado vamos en grupo. Parece protesta de Chiapas. Y si este güey se crea un playa, voy a darle con la palma en el techo. Y eso le llamo palapa. ¡Aaah! 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 Con la palma en el techo, la palma en la cabeza, la palapa, que es... Es... En las playas caribeñas, ¿no? Esos sitios donde pillas sombra. Esos objetos con los que pillas sombra. Esa palapa. Playa. Palma en el techo. A eso le llamo palapa. Lo sé. Mi estilo es laberíntico porque ninguno se escapa. ¡Aaah! ¿Quién vino y cambio todas las reglas del game? ¡Eptos! Este güey vino a tirar chismes, pero mis business son los textos. Es la E, baby. ¡Aaah! Eptos ha mejorado mucho en el pain game y en el delivery, tío. La verdad que Eptos, el error que tuvo con Chilli ya con tiempo de la batalla, creo que ya va a hacer más de medio año, ¿no? Del clásico. Del Eps contra Chilli. Creo que su error, de hecho estoy seguro de ello, fue subestimar el nivel de complejidad que podía dar. Pienso que no dio su versión más compleja, más intrincada. Y hoy le faltó eso. Se subestimó, subestimó al principio del game. Lo dijo en la entrevista después. Un momento para que entre Blue One o no. Dale fuego Blue. Yo. Para quien no me conoce. Au, au, au. Ruido, ruido. El tercer round de Edge es suyo, cien por cien. Para quien no me conoce. Ya me comí a rayar. Visor. Charlie Mack. No fue suerte. Esto no es el día de la independencia. Pero ahora vengo por el platillo fuerte. Pues ya has de saber que no soy enciclopedia ni Biancucci. Vine a poner este G en cintura. Como cinto Gucci. Hostia, me suena de haberla escuchado en freestyle hace poco esta, eh. No sería ni la primera ni la última vez que una barra de escritas acaba en freestyle. Por casualidad. Barra sobre fama. Y esa es tu frase, pero suena vacía. Pues cada vez te veo más fanfarrón y pando. Ahora entiendo tu hipocresía. Si quieres sacar partido, pero no te compramos tu movie en las contiendas. La baja y el distro hinchazón en las barras. No importa que tanto nos viendas. ¡Ándalo! ¡Qué locura! Porque ya tienes disquera, ¿no? Te dieron libertad con la producción del disco y resultó una mamada. Tu carrera una estancada. Ahora obvio que aunque tiene el control universal no está cambiando nada. Claro. Buah, eso es loca, eh. Universal tiene el control de la carrera de Eptos y el control universal, el mando universal va a la televisión para cambiar de carajo. Que locura, tío. Pero se nota la diferencia en el callo de la escritura, eh. Ya en las primeras líneas puedes ver que no tiene nada que ver con el blue de hoy en día. El blue de hoy en día te mete calambur, te mete multisilábica. Aquí está metiendo cosas, mete ideologías interesantes. Pero le falta callo de multi, le falta callo de figura retórica, de complejidad en la escritura. Es bueno, es bueno. No está cambiando nada. Yo soy un maestro. Mi cuerno va a dejarle diez en la materia a esta escoria. Eso le llamo dejarlo exento. ¡Va a ser historia! Le pondré una putiza. Al final quedará masacrado. Aunque ambos empezamos en Sonora, no vamos a terminar en el mismo estado. Un tiro de la glock en la frente. No vamos a terminar en el mismo estado. Un tiro de la glock en la frente. Va a ser mi regalo. Pues me pareció que te verías mejor con un hoyo entre cejas. ¡Frida Carlos! ¡Eres malo! Tienes un punch duro cada ocho líneas como el resto. Yo desde la primera y cada cuatro hay uno extra. ¡Como año viste esto! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Ya, cuatro versos, hay uno extra. El 2019 fue mío y el que le sigue también. Tú ya no serás relevante para la gente, por eso te encaja un cuchillo en los ojos. Para que pierdas de tu visión el 2020. 20 ¿Y qué traza con esa pinche boca chueca? A la raza le parece molesto Voy a hacer el favor de enderezarla de un vergazo Ahora sabes lo que es un buen gesto ¡Oh! ¡Estoy listo! Un buen gesto, estoy listo para esto Tiene su puesto ganado en el top Yo no me traumo, pues vine a quitarle lo suyo Al del ojo en la mano ¡El laberinto del fauno! La imagen del laberinto del fauno Porque en esto Ni siquiera se maneja bien La nuca batalló al cipo por una revancha que él no salda O sea que como buen conductor Si utilizas al visor Es para cuidarte la espalda ¿Quién más te respalda? A los otros tres aparte de él Él sube una click y no se ve miembro Y es que aquí a todos nos castras Pero eres tú quien se quedó sin miembros ¿Qué pasó con el Charlie? Este tema te está incomodando Obvio voy a echarte lo de Mac en cara Te estoy maquillando ¿Puedo hablarte de todo ese hate que te ahoga? ¿O puedo dejarte doblado en el piso meditando? ¿Puedo hacer que regrese a tu amor por el yoga? Por yoga fire Un anterior miembro de la crew de EPS ¿De verdad? ¡Pinchas Norlax! Así dice que su crew rifa Yo discrepo Pokémon por pensar que controla Por eso no evolucionas puto Estás atrapado en tu bola Los nunca muertos Hasta se lo rayó en el cuello en su alucine Pero azul va a removerte esa placa ¡Nisterine! ¡Solo eso viene! Me vas a recordar siempre como la putiza del disco Voy a dejar a este güey con más traumas que su primer disco O sea que porno O sea que porno O dejar de sentirte una estrella Ahora tendrás siempre al azul en tu cabeza ¡Luna Bella! Luna Bella es la tía esa Que se hizo famosa en México porque Creo que decía Cómo sabía el semen hermano Una cosa muy turbia No me pregunte por qué sé eso ¿Vale? No os lo pienso decir Pero Es una física nuclear Es esa piba ¿no? Vale, vale, vale Y sería su novio o algo Claro, por no dejarte de sentir una estrella Por el porno que lo mete ahí en medio No por Porque YouTube si no se pone especialito Hace contenido para adultos ¡Ah! Y el azul en la cabeza son Lifans La cabeza del perfil ¿no? De Instagram En el encabezado ¡Otro nivel! Y de esta mierda hace cuatro no Cinco años Porque aquí pone cuatro años Pero esto es 2020 Acá estamos en 2024 Ya haga matemáticas Sí, sí, cuatro años ¡Es una locura! ¡Estás loco! Y porque tenía el pelo azul ¿Sabes que es bueno? Sus ex compas son mejores Lo sabe hasta su ruca Y es que como morro que no sabe jugar Nintendo Nunca pasó el nivel del Koopa Luego cambiaste las reglas del game Y lo chingaste a lo mucho Y ahora quiere hacer que funcione ¡Bao! Pues intenta soplar ese cartucho Soplar el cartucho para hacer que funcione Y qué consola era La Game Boy Advance o algo así Que se tenía que soplar el cartucho ¡Qué locura! ¡Pero ya me dimé! Te espero una lluvia de plomo Esto es un asedio Vas a temer por tu vida Al ver tantos gatillos ¡Ranma y medio! ¡Ranma y medio! ¡Antonio Lara Luna! ¿Alguien piensa que va a ganarme según? ¿Alguien piensa que va a ganarme según? ¡Boo! 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 Aquí se nota el apoyo que le ha dado Sipo siempre a mí ¿Qué están entendiendo? Es posible que Sipo vaya de esquina de Blue Es que yo no conozco la crew de Blue No sé quiénes son los que la forman Estaría muy épico que con el pique que tuvieron Sipo y Ortel Y Sipo se presentara ahí de esquina de Blue Sería la hostia la verdad Cuando ya están quedando las cosas claras Esta es la diferencia entre hacer freestyle memorizado y hacer barras ¡Boo! 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 Ambos representamos esa escuela pero no es la misma clase mi negro No tienes las neuronas para ser el mejor ¡Pero yo sí seré bro tal vez! ¡Boo! 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 Este güey de una vez por todas está en mis planes Porque si hablamos de la E S sobra ¡Como en el nombre de Juane! ¡No marras! Abongo lo pego! ¡Como en el nombre de Juane! Todas está en mis planes Porque si hablamos de la E S sobra ¡Como en el nombre de Juane! ¡Jean! ¡No marras! Si hablamos de... guau, es un overhead, eh E-E-S-sobra E-S-sobra E-S-sobra, no? E-S, sí, ok Ah, claro, porque Juanes se llamará Juan de nombre de Pina 1-0 Blue, eh, muy claro ya tenía cosas, eh ya empezaba a hacerlo de meter el calambur de hacer que la línea se entendiera por sí sola y rápida en líneas cortas con doble sentido es la diferencia, o sea es muy placentero, a mí Blue One sobre todo, como alguien que ha visto muchas escritas y tal, y que ya me estoy metiendo dentro del terreno y tal, lo que se me hace más Blue es placentero porque lo que otro tardaría en explicártelo mucho más rato sería mucho más fatigoso escucharle por la forma en la que presenta el doble sentido Blue One te ahorra tiempo porque lo que hace otro haciendo un word association o metiendo una referencia más larga o haciendo un esquema largo él te lo hace más rápido en un momento economiza las palabras y eso es la hostia por eso es a lo que apuntan todos los battlecats que quieren escribir duro magias de su crew y cambian habían invitado al terro para la esquina y dicen préndelo ahí circuito préndelo ahí circuito préndelo ahí hablaste de homegrown y de toda esa mierda te la voy a contestar solo digamos que si te pego un vergazo vas a hacer lo mismo que alemán cuando le quitaron su feria no vas a ser ni verga le robaron mucho dinero alemán en su momento mucha pasta pero de cuánto dinero estamos hablando habló de la never die crew que no que esto y lo otro siendo que ahorita estamos en el pleno boom aparte en este torneo que chingado sabes tú de victorias y de cruz azul 500 euros de una tienda de ropa bueno y de cruz azul y bueno tan perdedores el cruz azul dos rebotals yo pongo 14 en tu espalda na no voy a hacer el típico esquema de soccer solo vine a decir que este pinche gato y su equipo siempre pierden este es el equipo rocker ese es el equipo rocker me acaba de tirar una rima de pokemon ¿no? si este puto se la gasta en productos de l'oreal mis poches mataron al azul al cielo aurora boreal ven esto es lo que pasa cuando cualquier pendejo cree que puede rapear solo porque viste un tutorial que paso puto pensabas que me ibas a ganar en esto de llenar las hojas pues huevos azul cuando tu vieja no te afloja te da dinero a tu pares da dinero hey yo Turruca Turruca Barça dice Turruca dice Turruca Turruca Barça el ruido dice Turruca que le dice el paracetamol ¿saben por qué? ¡corre! porque si la cura pero muy apenas mientras otro le pone la armadura por atrás como si fuera Atenas ¿y que te gustaban las rimas de caballeros del Zodiacos? pues tu serías el güey de las cadenas solo el guerrero más putote el que llama la atención porque está enredado en el metal wow está barreando fino EPS aquí es diferente simplemente es diferente ¿qué es la corriente de una anguila para este tiburón? pues solamente la cena ahora respira por la nuca porque está fusca para azul Pssssss ¡Bagina! 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 Ok, buscas pistola ¡Bagina! Puto yo fui campeón de gallos pero antes de las esquinas ¡Bagina! ¡Bagina! No es hate pero este güey le quiere hablar de barras al rey de las ¡Candinas! ¡Bagina! 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 Si eras mi fan puto me traías bien mareado de tanto que me traías en tus dismas Ahora me toca chingarme al azul en caliente como un cliente de Jessy Pinkman ¡Dios! Pero si el puto eres más como Skyler combinado con metalero con a la verga se me pasaron los olores de freestyler Ok, está barreando Caen siempre muchas Breaking Bad Bars, tío Jesús, te estoy con los azules ¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Está activo el chato, oye Con esta mano le puedo dejar al menos tres puntos, vato Eso es Spider Regresa al animal Regresa al animal más famoso Rob Schneider Fierro en la mano y con capucha Ninja Gaiden ¿Cómo que no soy el Goach? Soy creador como Tyler y estoy violándome a estos flows como al Blue de Morro, los Frailes ¡Oh! Tyler de Kiraita La fusca recién tumbada de un inspector el cachazo lo puede dejar con amnesia ¡Oh! Mientras este puto crecía era el número uno de mis fanes Ahora me duele tener que sacarle la Saúl Hernández Cuando suena veo como Kang, fanes No sé, no sé qué será esto Si alguien me la aplica ¡Qué discazo, Igor, eh! Para mí es la obra maestra de Tyler de Kiraita Para mí, para la crítica general La crítica general Hace mucho tiempo no lo he escuchado el álbum Pero discazo ¡Oh! ¡Metal! ¡Oh! Es diferente Basta de rimas de rock A la verga Aún tengo esta El metal El metal le va a quemar el hocico como su adicción a la piedra ¡Oh! ¿Ustedes le creen que es un Tug? Solo porque esconde la pistola tras la letra ficticia como un vagabundo del Metal Slug Caipanes, sí, caipanas Caipanes ¡Oh! Machine Gun Regresa al de la sierra más famosa del hip-hop Con su ring, ring, ring Tu puta muerte es mi ring-ton ¡No! Puto, las batallas son mi kingdom Tú hubieras quedado en el West Coast Pero no importa Porque la N te persigue a donde vayas Como la serie de Death Note ¡No! ¡Yeah! El detective ¿Tiene cambiado el lugar? A mí no me parece Kid ningún Un fallo Porque esta madre creo que era el destino El detective de Death Note Y la L, la pistola Buenas, Yagami Me llamo Noul y soy de origen palestino Soy director de cine y artista de música urbana He hecho una canción contra el genocidio de mi pueblo En el que me he dejado dinero y curro Y le he puesto todas las ganas del mundo Para llevar el mensaje a todo el mundo Que pueda Ese es el único objetivo que la gente conozca La realidad que ocurre en Palestina Pásame el tema por aquí por el chat Y me quedo el link Cuando acabe la batalla Y lo vemos hermanito A mí no me parece Kid ningún fallo Porque esta madre creo que era el destino Tenía que demostrarle quién es el capitán Ampliamente superior este round 2 que el round 1 Muy superior De EPS para EPS De EPS 1 ¡Tenemos ruido! ¡Me lo quedo, eh! Vamos con mi carnal El azul Díselo azul Para quien no me conoce Este año iba a batallar contra el grave El campeón de la gente No fue capricho mío ni de un organizador Él me pidió como oponente Por causas mayores se canceló el tiro Pero ya había sacado fuego mi pluma Así que si ya entrené para la fuerza de gravedad ¿Qué tan difícil puede ser caminar sobre lunas? ¡Ay! ¡Ve a rober con ese azul! Aquí te ven como una deidad El pionero que talento derrama Pero si hablamos de barras Yo veo que su dios está verde ¡Kamisama! Para mí eres... Para mí eres Krillin Solo en tu cabeza esos puntos tienen sentido Por eso hoy te detuve Es que de corazón no eres bueno ¡Te vas a caer de esa nube! Dicen... Dicen que es un... Dicen que es un ratero La verdad yo no sé si eso es verdad Lo que sé es que se dice el king de esto Pero impulsa el pop a este güey Porque todo el año pasado En vez de la corona Solo se habló de la lana del rey ¡Eras un falso! ¡Eras un falso! Yo no tengo toda esa mierda en tus rolas Romera Y no hablo de que la pareja anterior Del de la mexa es una culera Si digo que siempre pasas Y escupe la exajera ¡Era! ¿Escupe la exajera MX? ¿Se está metiendo en medio? No hablo de que la pareja anterior Del de la mexa es una culera Si digo que... La pareja anterior es de la mexa Siempre pasa si escupe la exajera ¡Era! 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 soy el rey de esta movida me dijeron cambia tu estilo gringo y esa cura no es bien recibida dije nada así se batalla pero si quieren una fusca que aplica de con mi gran águila americana y lo mato con una m chica ahora suplica vamos a ver si culos como tú aguantan el águila es pistola también por eso dice águila americana y m chica de una m que es una pistola chica ahora suplica vamos a ver si culos como tú aguantan el trote llegó a la boda de tu hermana y hago una masacre ya no vas a ser dote esto no es de cáliz esto no es de cáliz le doy cátedra al perro y me ve con una sonrisa le encanta mi mandamiento ya ven como la eva sumisa hoy no habrán errores hoy no habrán errores todo lo que hago la escena los supervisa voy a atravesar todas tus líneas como si tuviera una supervisa el golpe a revista pero de estos ya se han dado muchos no tiene sentido por eso mi cuente va a ser el primer en llegarle a luna como estados unidos después de esto vas a quedarte sin fans cuando trepé en mi lápiz vas a quedarte solo en tu cuarto cantándole a la persiana gustavo cerati como eres un mamón con la raza te ganaste una muerte de gala mi toño con mi cuchillo te hago una corbata colombiana para que ya no te pongas los muños porque aquí arriba muy pelón te vi con el traficante y enciclopedia y me costó trabajo porque no manejas un monociclo pero solo te rifas cuando tu círculo está abajo eres una mamá de toda la gente que te vio de esa manera y como siempre andas con tu escolta culera un vercaso le deja la mano en el pecho y de paso redoblado te debías honores a la bandera baby pero solo te rifas un traficante y enciclopedia y me costó trabajo porque no manejas un monociclo qué locura este set es el mejor set de la batalla este te vi con el traficante y enciclopedia y me costó trabajo porque no manejas un monociclo pero solo te rifas cuando tu círculo está abajo Cuando el círculo está abajo de su casa, que le van a buscar abajo. El círculo está abajo del megociclo. Toda la gente que te vio de esa manera, y como siempre andas con tu escolta, culera, un vercazo le deja la mano en el pecho y de paso redoblado. ¡Le debías honores a la bandera! La mano en el pecho del vergazo, del efecto que le da, y de paso redoblado, o sea que se dobla del cuerpo como un redoblado de tambor. En honor a la bandera. Este es el set de la batalla. Una barbaridad. Oye, una barra así, adaptada a Argentina, con alguna idiosincrasia argentina o tal, te tumba en luna. Yo creo que sí, que puede crear hate makers. Ahora está la bandera porque yo no sé. ¿Hacia dónde vas con tu plan? En las batallas, este es mi imperio mongol. Gengis canto, eres septo, yo blue, el mismo apellido, pero yo está bajo esos humos. Porque aunque no me vean como a ti, la forma en que mato. ¡NACIAL REY DE LOS UNOS! La forma en la que mato, lo único que se me escapa aquí, evidentemente los unos del ejército de Atila, todo eso. Pero ¿por qué es el rey de los unos por matar? ¿Por qué es el rey de los unos por matar? Eso es lo único que se me escapa. De Atila y los unos, pero ¿por qué es el rey de los unos por matar? Hacer uno es matar, ¿eh? Un uno es un arma, no lo sé. Se me escapa el güey. ¿Es Raon eso? Obvio no tengo tus views ni tus plays, eso siempre lo supimos, pero también sabemos que eso no mide el nivel que en la escena exigimos. Y si quieres hablarme de los números que ya aprendimos, venganza familiar, saco la 357 y ¡BAM! Van a matarte los primos. ¡Oh, baby! ¡Dios! ¡Buah, qué pedazo de gombar, hermano! Venganza familiar, te van a matar los primos por los números primos. 357 son primos. Tu reputación está rota, decadente. Así no puedes contra este demonio. Entiende que por más que la tejas no sana, Antonio. ¡Uf! Tu reputación está rota, decadente. Así no puedes contra este demonio. Entiende que por más que la tejas no sana, Antonio. ¡Oh! ¡Texas y San Antonio! Antonio Luna. ¡Dios! ¡Muerda! ¡Qué locura de batalla, tío! Antonio, aquí ya eres local. Pero tu pluma no dictadura. El distro no está bien representado. Yo represento a la baja. Así que cada pancha es un golpe de estado. Yo sin estar en línea o tiempos de guerra, puse mi nivel como norma. ¿Cómo lo hice tan rápido? Puro talento, cero dinero y la falta de plata, forma. Ahora estoy aquí hablando de la realidad de un güey más falso que la Matrix. Porque a pendejos como tú los saco chicoteados en el acto. ¡Dominatrix! No, bueno... La forma del sitio Donde aparcas es una E Ahí está Donde entran los coches Y atravesar con una línea la E Como si estacionaras La mente, el imaginario Que tiene, el nivel de abstracción Que maneja Buah, que barbaridad Prohibido estacionarse Porque ya sé que te dije que respeto tu fama Y que en esto tu compromiso es más real que el de una monja Una polla Y habla de estacionarse y suenan motos de fondo Que mágico eso Ya sé que te dije que respeto tu fama Y que en esto tu compromiso es más real que el de una monja Pero en esto no veía una estrella tan pendeja Desde Bob Esponja Explícame Explícame algo Porque siempre te tomas personal hasta la mínima cosa Neta a veces pienso que va a darte una crisis nerviosa Y es que si ven este insecto Siempre parece que está a la defensiva Como mantis religiosa Yo no soy así Yo no soy así Siempre lucho con el que sea cuando me topo Por eso desde ahora en el distrito Van a ver el puesto permanente del rockero El tianguis del chopo Ok, será un rockero que tenía Tan bueno que era Tenía un puesto ya de por vida en un sitio De tocar De hecho, mira, me llama la atención esto Quiero buscarlo El tianguis Del chopo Ahí está Es una tienda El tianguis Sale aquí Tianguis cultural del chopo Vale, será una tienda que debe tener más años que Que su puta madre Vamos a darle ruido No, me fue un porro seguro No lo sé A ver, vuelvo para atrás Siempre parece que está a la defensiva Como mantis religiosa Este, este Yo no soy así Yo no soy así Siempre lucho con el que sea cuando me topo Por eso desde ahora en el distrito Van a ver el puesto permanente del rockero El tianguis del chopo Vale, es una tienda donde venden discos del chopo Que es un rockero Y siempre está ahí Una tienda callejera 2-0 Para Blue Cada pendejo con el que batallo Me quiere dar clases de reputación Como si estuviera en una carrera bien verga Ay, güey Que rimas tan fieras Puto yo hablara de tu reputación Si esa mierda existiera Con un chif Me comí las pechugas de tu ruca Eso es cordón blue La navaja vino a agarrarte pareja Le puse la bada boom Badabun ya no existe Lo saben, ¿no? Creo que tienen Todos Los últimos vídeos que tienen Tienen como dos mil visitas Todos Es una barbaridad Es un canal que tiene Como cinco millones de Suscriptores Y cayeron en picado Cuando se descubrió Que todo lo que hacían Era fake Bueno, hicieron Hicieron famoso Lo de descubriendo infieles ¿No? Esa sección Que después le han replicado No sé cuántos canales De chismes de YouTube Es un personaje de ese anime Anime que quiero ver En el futuro Lo tengo pendiente ¿Vale la pena One Punch Man? Lo tengo en Netflix Lo puedo ver Pero al final Es solo una actriz ¿Será que tu hype Solo vive de la red Blue Como las píldoras De Matrix? ¡Sí! ¿Oto vengo dejando cicatriz En cada línea que fabrico Porque el único azul Que puede tumbar a la E Se llama Cosaco Y son como tres litros ¡Sí! A ver, a ver, a ver En cada línea que fabrico Porque el único azul Que puede tumbar a la E Se llama Cosaco Y son como tres litros Un licor Pero ya escúpete algo digno Que siempre haces lo mismo Frase con la voz hardcore Al final ¿Qué miedos Cuando andan las mujeres y niños? Este güey es bien maldito Y le urge un exorcismo Pero porque el visor ya te mató Yo le estoy dando el doble A este cuerpo Eso es contorsionismo Intorsionismo ¡Oh! ¡Bárralo, bárralo! ¡Bárralo, güey! Ya ven que no es lo mismo Ahora que me tiene de frente Homie, esto es juego Para mí es fácil doblar al azul Como periquear con uno de 20 ¡Oh! ¡Oh! ¡Tss! ¡Qué locura! ¿El peso mexicano de 20? ¿Es azul? ¿Qué coincidencia? El euro O sea, los 20 euros también son azules Aquí en España No, en Europa El billete de 20 es azul también A ver cómo es Mira, el euro azul es así Para mí es uno de los billetes más lindos que tienen los euros Es muy lindo El último La verdad A ver, a mí el dinero Como tal No os voy a mentir Me gusta 20 mexican pesos A ver Es igual ¡Hola! Loco Es muy parecido Quiero decir El dibujo y tal Pero el color es así celeste Como el billete de 20 euros Por curiosidad ¿Qué te puedes comprar con eso? Díganme algo que me podría comprar ¿Para qué te llega? ¿Para qué te alcanza? A ver Háblenme claro Y periquear con 90 Tomar coca con un 9-20 ¿Qué decía? En el debate ese Pues Liga Bazooka Es un debate divertidísimo Decía el Zárate Creo que era Sí, Zárate Que cuando veía las batallas de Replik Se tenía que dar un pericaso, carnal Que así no se dormía Para una pesa y unos doritos Ocupas 5 más para eso Ok, ok O sea, que poquito, ¿no? Aquí, a ver 20 euros Te pagas Mira, con 20 euros Te pagas una buena cena En un McDonald's Pero quedas lleno Poquito, poquito En peso es poquito El güey habla de las home bars Y la fusca Pero esta es la neta Si la bronca despega Solo van a ver al azul Cambiar su personaje Y correr Ese es el Sonic de Sega No va a poder con la entrega No estás en forma, culero Y bien se sabe Que el azul anda en el hielo Como si fuera Sub-Zero Llego con todo tipo de tambores Como un topstepero Para matar al Carlos Blue Vallarta Un stand-upero ¿Por qué hablas de mi música? Si la música que yo hago, puto Me ha enseñado el mundo entero Más que por dinero Lo hago por amor al arte También dinero Se agradece la honestidad Es una de las pendejadas Más grandes del mundo Que el artista Tenga que decir Que no hace lo que hace Por dinero O sea Que un motivo sea el dinero Evidentemente El artista Quiere que su arte Sea reconocido Evidente El artista Por encima de todo Disfruta de su trabajo Pero evidentemente Cualquier artista Tiene la aspiración De ganarse la vida Con su arte Por Dios Madre mía Tío Que no se come el aire Santa madre Una mezcla de los dos El aliciente De esta tarde Pero no hay pedo Porque esto también es música ¿Saben por qué? Porque es el blues De los cobardes Este es el mejor round De Epson Va de menos a más En la batalla Como con Chili Igual No, miento Con Chili fue Irregular Porque arrancó muy bien El segundo para mí Es el más flojo Y el tercero Es el mejor Así que no vale Menos a más Realmente Es irregular Con Chili Aquí Vale menos a más Total Diles que ahora Estoy de vuelta Que regreso Con más hambre Y que veo a Drácula En la mirada De los fans Porque todos quieren sangre Si es así Le corto la cabeza En cuatro partes Demogorgon De Stranger No entendieron No entendieron Dije que le voy a hacer Un corte supremo Como si fuera El evento del Danger La corte suprema Barra Oigan ¿Y el Danger Cuando se va a rifar Una escrita? ¿Cuánto tiempo hace Que no se tira Una escrita hermano? Creo que es un personaje Muy necesario Porque es Una contraposición Total A lo que se estira Del Battleground mexicano Es distinto Es poético Por un lado Es más tranquilo Es más calmado Más calmado Que el Battleground mexicano El que no va a volver seguro O lo veo difícil Es Profe Profe el otro Ya escuché un tema suyo Que te haces polvo Lo bueno que es Te haces absoluto polvo Que puto rapero Que es el Profe Que las putas calles Que presumes son de cartón Como cuando se pelean Los Power Rangers Así que más respeto Para el Grizzly Puto Porque tú siempre serás Mío sesno Y si vas a tirarme Los mismos chismes Que me tira toda la banda Al menos Sácate un flow fresco En lo que mucha gente Ve como agresivo Y nuevo Yo lo veo como repetitivo Y bien robótico Pónganse verga Porque si les gusta Que les tiren el mismo estilo Siempre No es que les guste Es que es hipnótico En esto del Hip Hop Tom huele Es al líquido amniótico Yo en cada barra He sido una bestia diferente Eso es zoológico Yo hoy regreso Más psicótico Como la nueva movie De Joker Mi batalla pasada Fue contra un gran campeón Y ahora me trajeron A Rubén León Un niño de los pinos Pero ahorita anda tipo rocker Que loco eh Que buena la del Thor Diferentes jaulas Para diferentes animales Wow Podemos pararnos Hablar de lo psicopático Que es Que llevar a los A los niños Al zoo Sea un acto de entretenimiento Literalmente animales Que están ahí Contra su voluntad Y que es un entretenimiento Para niños Es muy loco eh Es una puta barbaridad Peor es el circo Por cierto El circo de animales Cada vez hay menos Circos con animales Porque se sabe Como los tratan Pero Es muy fuerte Vení a darte una buena mano Puto Eso es hacer trampa En el poker Solo para que veas Que en esta corriente Yo soy la verga Ese es un pene En el socket Si no les gusta Pues fuck it Hago esto Para los verdaderos Y estoy listo Para clavar la pluma En el azul Con activo quintero Fumando sin semilla Caro quintero Apareciendo en pesadillas Donde se orina Este culero ¿Se acuerdan Cuando este güey Era un MC consciente Buscando un mundo Diferente en los tracks ¿No? ¿No se acuerdan? La neta nadie Te hemos escuchado Carnal Eres como una operadora Puto Solo te conocemos Del ring Que buenas Una comp Del ring Será una comp Eres como una operadora Puto Solo te conocen Del ring Y el sonido No tienes un disco azul ¿Por qué chingados Andas diciendo Que el Jesus es ¿Qué? Kanye Vars Kanye Vars El mejor disco De Kanye Probablemente De los últimos tiempos El mejor disco De Kanye West Y eso es una opinión Irrevocable Es My Beautiful Dark Twisted Fantasy Disco controversial Pero Es un clásico Ese disco Fue el responsable En gran parte De que el hip hop Se volviera comercial Hermano Hizo un cambio En la industria Excepcional Que fruto discal Acabo de pegar una putiza Un saludo Para todos Los que querían dudar Parece comercial De Powerade Acabo de poner Al azul El mejor round de EPS En la batalla Pero por lejos ¿Quién vino y cambio Todas las reglas Del game? ¡Empos! Este güey vino a tirar chismes Pero mi business Son los textos Para quien no me conoce He tenido stumbles En todas mis batallas ¿Cómo negarlo? En algunas Hasta me he ahogado No me cuesta aceptarlo En esta ocasión No iba a ser así Estaba Ya el homie Ya estaba advertido Y no hablo de leptos Fuera de la homegrown Si digo que iba a rapear De corrido Pero esas Ambas cosas Son mentiras La verdad Esa mierda A mi no me importa Estos son chismes Al mínimo Y barras al máximo A ver si soportas Lo que yo no soporto Es verte sobrio No me gusta ver así Ni a mis verdugos Así que te entierro Una punta en el estomago Me estoy poniendo Piquete a tus jugos Barra En este Ya mi hija Es del pelo Como Blue One Si Y como me crece ¿Eh? Como quieres que me crezca Este round Es para los heads Basta de ser pragmático Trae un chorro de fuego Para volarte Como globo aerostático ¿Qué es el hocico? Hola ya ¿Cómo estás? ¿Qué opinas del impacto Que está teniendo Discord Batales En la comunidad? Gente como Pupi, Barón Y ahora Clan Estaban dentro Kian, perdón El otro día Estuvo Gazir Rapeando con vosotros Estáis haciendo las cosas Muy bien La verdad Fuera de que Angeloski Es un gilipollas Pues estáis haciendo Las cosas muy bien Real Os estáis rifando Seguid en ese camino Y cada vez vas a tener Más reconocimiento El trabajo callado Vale doble Falta una semana De aquí a una semana Estaremos discutiendo Sobre el veredicto De la batalla Puedes cerrarte los chicos Estoy harto de que quieras Jugar con nosotros Porque predicas hip hop Como religiones Soy un ciudadano apático Me caga escuchar de votos Además Además Al parecer le gusta el esoterismo La verdad me parece Bastante Soy un ciudadano apático Me caga escuchar de votos Puedes cerrar Puedes cerrarte los chicos Estoy harto de que quieras Jugar con nosotros Porque predicas hip hop Como religiones Soy un ciudadano apático Me caga escuchar de votos Predicas hip hop Como religiones Soy un ciudadano apático Me caga escuchar de votos Entienden la complejidad De lo que hacen Y algo presentarse Además Al parecer le gusta El esoterismo La verdad me parece Bastante ilógico Entonces le pongo Una escuadra debajo Este G Eso es un símbolo Masónico La G arriba Vengo con más adrenalina ¿Ustedes saben Qué significa la G De la masonería? Eso por lo Por lo que voy a decir Ahora me puede matar Bueno La G de la masonería Del logo masón Que tiene la escuadra abajo El instrumento De dibujo y tal La escuadra La G es GADU Que es la deidad A la que veneran ellos Que es el gran arquitecto Del universo Que eso plantea Un problema Porque la masonería De por sí Es digamos Entiende que puede haber Un libre culto Pero ellos tienen Una especie de Dios Que es el gran arquitecto Del universo Que muchos hipotizan Que es Satanás Que el Jackson Sé que te abruma Y disparo los pies Y al huevo Lo hago retroceder Es de gilipollas Vengo con más adrenalina Que el Jackson Sé que te abruma Y disparo los pies Y al huevo Lo hago retroceder Ese es el paso De la luna Ese es el paso De la luna Porque dices Que tienes El estilo El yo Yo Porque la verdad A ver ruido Bueno Habiendo visto Adam en el draft Ya esto Para mi es pan comido De aguantar Porque no tienes El estilo más alto Por más que así Nos lo pongas Como yo manejo Línea tras línea Te rebazo sin broncas Yo Te rebazo Sin broncas A la verga Todo lo que has hecho Si quieres Comparamos a Bandija Tu disco Con el Gin Contra mis Gunbars Y vas a ver Que plomo Es el que rifa Me dijeron Me preguntaron Yo Me preguntaron ¿No es mucho esta prueba? Darte control Que ya está en la cúspide Siempre digo que no En mis respuestas No hay A veces No es opción múltiple No es opción No es opción múltiple Puedo matar al que sea La bala de mi Respuestas No hay A veces No es opción múltiple Porque no hay A veces Barra Mi rifle da derecha Pelada No es opción múltiple Puedo matar al que sea La bala de mi rifle da derecha Pelada Te atino Pero si ves la mirada cruzada Vas a acordarte del asesino ¿Qué haces, hermano? Dios Vas a acordarte del asesino Aquí te cocino Voy a hacer de esto El balazo de Kennedy Un tiro clásico Se ver fatal Por subestimar el cuadro Mal viaje ácido Hostia, estaba reando con Mote ahí, eh Estaba reando con Mote en este set Vas a acordarte del asesino Aquí te cocino Voy a hacer de esto El balazo de Kennedy Un tiro clásico Se ver fatal por subestimar el cuadro Voy a hacer de esto El balazo de Kennedy Un tiro clásico Es decir Porque un tiro es una batalla Enmex Va a ser una batalla clásica Como el tiro clásico contra Kennedy O sea, la diferencia de Blue One Escribiendo con el resto Es que Blue One te hace barras en la segunda Y la mayoría Les cuesta hacer barras en la segunda Un tiro clásico Se ver fatal por subestimar el cuadro Mal viaje ácido La pastilla cuadrada Esta presunta de nombre Y solo se de Brian Cuberto básico Qué lindo ambiente se crea en Small Room Cuberto básico Esta ruta va a llevarte hacia la extinción Parque Jurásico Es mi momento Lo nuevo Destruyendo a lo antiguo Sé que se aprecia Van a venir ruinas a los viejos pilares Como templo de Grecia De aquí va a salir vegetal Tráiganle una ambulancia No hace falta anestesia Vas a terminar con tubos en los órganos Como instrumento de iglesia Mira que este es el round que le iba a dar a Eps Pues es que Después estoy a no dar las órdenes Lo que hace es que dará en el recuerdo Y es que en la escena se siente una autoridad De este cerdo Como policía Pero el Muelas Le hizo una batalla Y no fue en balde O sea que con este es el segundo chota Que hace llorar el alcalde Entonces puto que tranza Pensaste que no iba a tener la mínima chance Lo que escupimos no pesa lo mismo y me cansa Eps es un hazel de un volcán Que no ven la balanza Saben lo que es eso bro Saben lo que acaba de hacer hermano No saben lo que acaba de hacer Que locura Este sabe lo que es un geyser Un geyser es Dentro de un volcán O sea la superficie del volcán Mejor dicho Es un hueco Que tira Vao O sea no es vao Es como humo Vapor Que lo tira para arriba Y en cambio el volcán tira lava Pero todo es parte del volcán No ven la balanza El equilibrio La diferencia Juega a otro nivel Hace cuatro años Ya estaba muy por encima del resto Y ahora es lo mismo Pero acelerado Un chota Que hace llorar el alcalde Un geyser es Espera voy a buscar un geyser A ver un geyser Mira este es un geyser Un geyser tira agua Un sitio volcánico tira agua Y en cambio el volcán tira lava Por eso lava lanza Que locura Fíjate que este ron se lo quería dar a Eps Pero es que no me está quedando otra opción Entonces puto que tranza Pensaste que no iba a tener la mínima chance Lo que escupimos no pesa No no está en el hierro El geyser Es parte de una zona volcánica Yo vi un geyser en Timanfaya En Lanzarote Fui con mis padres hace como 10 años Y pude ver un geyser Que tiraba agua para arriba Y al lado estaba el volcán Es decir es parte de una zona volcánica El geyser Y en consecuencia los vapores que hay por debajo del volcán Y ese calor Pues tira el agua para arriba Pensaste que no iba a tener la mínima chance Lo que escupimos no pesa Lo mismo y me cansa Eps Es un geyser Un volcán Que no ven la balanza Esa es la mejor de la batalla Que puta barba Arra Arra Que termo Arra Arra El quieto mundial lo pondría Blue One Un saludo de Canares Mira justo hablaba de Lanzarote Linda isla Isla volcánica Para mi a día de hoy es Top 3 Primero Sipo Segundo Chili Tercero Blue Para mi Yo Que no ven la balanza Porque tienes pésima fama Todo lo que haces Nunca se balancea Pero no te preocupes Por tu sucia reputación Si Blue bala sea En esto no eres un faraón Y salgo ileso Por más que murmuras No leo jeroglíficos Perro O sea que si escribes No me des figuro Yo en esto soy sádico Yo en esto soy sádico Vas a ver la 45 Solo una vez Encuentro esporádico Puedo volar al que Puedo hacer que el que sea Se esconda Porque no le debo Lo que escribía La Rosy y esa onda Pero nadie tiene más barras Por ronda Siempre Siempre pierdes Pero sientes que triunfas Como Claro Sipo ¿Qué pasa con Sipo? Que lo que es Sipo es un puto animal Hermano Está peleado Yo me pongo primero a Sipo Para mi Chile es el uno Me parece de puta madre Pero no para decir Sipo y una pregunta Ustedes saben lo que barrea Sipo Para mi le ganó a Eptos En la última batalla Sipo le pegó un buen baile a Prodem Que pegarle un baile a Prodem No es fácil Cuidadito Cuidado Sipo es un animal Siempre pierdes Pero sientes que triunfas Como Se tan gana Un animal Pero como que primero Sipo Porque primero Sipo Para mi A nivel escritura Delivery Puesta en estera Es el más completo del mundo Solo un pendejo así Piensa que cuando Lo de Sipo Se tan gana Y escribiendo este tío El mejor del mundo escribiendo Pero a leguas del resto A leguas O sea Una diferencia abismal Llegó esto Y Chile es Hiper favorito Porque Puesta en escena brutal Delivery muy bueno Y está jugando en casa Y Chile es súper favorito Va a la batalla Pero en escritura pura Lo van es el mejor Del mundo Pero por escándalo Vamos Porque el que mantenía Tu crew Era el Farus Fit Y te dejó como cualquiera Entonces Si ya te quedaste sin pies Ahora como vas a impulsar Tu carrera Porque la raza ve historias de leptos Donde se siente con bolas Y es la mamada No eres un player Porque a alguna morra Le piches la entrada Y si hablamos de carreras Y si hablamos de carreras No tienes las bases Del que iba a ser el host del evento Porque nunca pegarías un hit Y mucho menos te volarías al cerco Mi estilo está permeando la escena Y es crucial lo que Blue enseña Solo échale un vistazo A los nuevos y viejos De un año para acá En las ligas pequeñas Yo en este deporte Vine a romper toda frontera Porque no hablo de marcas de gorras Si digo que represento La nueva era Barça, Barça Tercero de Epps Por mucho que Blue Tire la mejor de la batalla aquí Los Stambles le castigan Creo que Epps hace un round Con menos Destellos altos Pero más seguro Y tiene demasiados Stambles Para mí los Stambles A la hora de analizar un round Castigan mucho Porque si tienes dos, tres Está echando a perder mucho Y Blue One tirando La mejor rima de la batalla aquí Que es la de la lava Para mí pierde este último Así que dos, uno Para el bueno de Blue Esa es mi opinión Acerca de la batalla Pero bueno Que no veníamos a ver La opinión que tengo yo Acerca del clásico De dos contra Blue One Poco más quiero decir Sobre Blue Es decir Underdog total Creo que nunca había habido Tanta coincidencia En tanta gente De que Blue O sea De que El rival de Chile Es muy poco favorito Literal Toda la peña Está apostando Por Chile y Parker No he visto aún A nadie que de Blue One Alguien digamos Entendido O que sepa un poco De la materia Igual Alguien hay Que apueste por Blue Pero no lo he visto Blue va de completo Underdog Para mí Si gana Será Una Locura Del palo Hostia No me lo esperaba Para nada Porque Por escrituras El mejor del mundo A leguas del resto Pero a nivel De delivery Puesta en escena Francamente Lo veo verde Y más para un Luna Park Con 6.000 6.000 personas Serán al final 3-0 para Chile Yo pronostico Pero habéis visto La evolución En cuatro años Esta batalla Desde hace cuatro años Y ahora Como ha evolucionado La forma de escribir Los calambures Las multisilábicas Como las pone Si tuviera puesta en escena Blue One Sería el número uno Del mundo destacado Pero a leguas del resto ¿No?